¿A quién crees que atacó? Es que te digo que anda brava Atacó a Carmen Salinas Carmelita, ¿cómo? A Carmelita, ¿qué dijo? Veámoslo, lo dijo en el escorpión al volar Oye, ¿quién es la mejor aventurera del mundo? ¡Yo! ¡Ay, sí! Esta pregunta es muy pendeja, amigo, ¿no? A mí me pregunto inteligente porque me ofendo Yo considero... No, pero Carmelita ya está chuchando, amigo, ¿qué va a quedar? Si ya tiene 101 años No, cualquier cosa que diga Carmelita en esta etapa de su vida uno tiene que considerar que desvaría Desvaría, sí Aparte, a Carmelita le tiene que decir que es buena aventurera a todas, porque si no llama a una actriz y le dice, no, yo no porque me llama ni un cajón tú dices que es la mejor, pues no, no, no entonces Carmelita sí hay que decir que todas son buenas Carmelita dicen que todas son buenas cuando entran Exacto Y cuando se van, dicen que todas son una culera, una perra y malísima O sea, ¿te llevaste mal con Carmelita Salinas? No, yo no, pero ella se bajó ¿Qué tal que dice que ya Carmelita está disvariando? Que tiene 101 años y que está chuchando Dios ¿Qué tal con New York y la declaración que vio ayer en el escorpión al volante? Qué fuerte habla de Carmelita, se ve que no le cae bien No, pues imagínate Se ve que no es, no son, no son muy amigas, Jesús Pero pues como que se habían reconciliado así hace algunos ayeres, ¿no? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí tiene un poco de razón Cuando dice que Carmel Salinas sí habló mal en su momento de muchas aventureras O sea, habló mal de Vida en su momento Habló mal de Patty Navidad, ¿no? Patty Merry Christmas Y no me acuerdo quién más Pero total de que de varias yo sí recuerdo las declaraciones tal cual Este... Pero, pero se ve que no le cae bien Se ve que no le cae bien Es tremenda, New York Es tremenda, tremenda con sus declaraciones Ayer también en el escorpión al volante contó Cuando un día le vieron una cachetadota a Jesús Todavía estaba en Cuba, en el Tropicana Y la mujer que le dio la cachetada pensaba Que le estaba haciendo infiel un hombre con New York Y entonces fue y la cacheteó así La agarró desprevenida y la cacheteó Pero ella ni tarda ni perezosa le dio un botellazo